Música Que no existe una vez que este amor Sobra tanto A través de cada semana A pesar de que dicen que los años son sábios Todavía se siente todo Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejó perdido su hilo dentro de mí Música Ni al quitarle al tiempo a las segundas Tú me hiciste ver el cielo más profundo Cuando tú a ti te cambiaste más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido de los palos Hoy fue por ti que el grande aquel buscó Te esperaste de su mente y siempre te has La primera vez que te gustó solamente un rato Pero me daste una fina disfunción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y la escobela que significa una rosa Y me enseñas que no sirven si despiertas Para poder ver las nuevas recuerdas Y diría a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y esta perdón es desequible ocasión Y me escribí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente Y fue por ti que descubrí la que su mente